Hermano, hermana, que te hagas debilitado Hoy queremos animarte con este canto A que le busques a Dios mientras que hoy hay tiempo Porque Él pronto vendrá ¿Y qué cuenta le vamos a dar? Yo te invito a que me dices este canto Si Jesús viniera hoy ¿Y qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tú lloras va a ser en vano Si el viene y tú listo no estás Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si me buscas cuenta te darás Que se vive más seguro con Él Amigo Que tú no has conocido a Dios Yo te invito A que le entregues tu corazón Te aseguro De que cuando tú entregas tu corazón a Dios Tendrás una vida segura con Dios Búscale ahora No lo dejes para mañana Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Porque si a Él te lo entiende Porque el vino fue humano también Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si me buscas cuenta te darás Que se vive más seguro con Él Agrupación Eclesiastes Te anima a seguir hacia adelante En los momentos de tristeza Recuerden Que tener a Dios en nuestro corazón Es que tenemos todo Aleluya